Quiero cantar un corrido que traigo en el corazón Su nombre es una leyenda, se escucha en cualquier rincón Es un hombre muy honesto y humilde su corazón Siempre sonriente y alegre, incansable luchador Tiene agalla y talento, la vida así la enseñó A ser un hombre derecho, honrado y no un traidor Andrés Manuel es un hombre y peje su corazón Amigo de los amigos, un hombre con mucho honor Con cariño, Julio Larriero Dice que es un peligro, dice que es el Mesías Otros revolucionarios, yo digo que es populista Hace temblar al gobierno, de frente con valentía México lindo y querido, tú que lo has visto nacer Nadie podrá olvidarte, la historia deben saber Ha recorrido más pueblos, la patria a defender Andrés Manuel es un hombre y peje su corazón Amigo de los amigos, un hombre con mucho honor Dice que es un peligro, dice que es el Mesías Otros revolucionarios, yo digo que es populista Hace temblar al gobierno, de frente con valentía México lindo y querido, tú que lo has visto nacer Nadie podrá olvidarte, la historia deben saber Ha recorrido más pueblos, la patria a defender Andrés Manuel es un hombre y peje su corazón Amigo de los amigos Un hombre con mucho honor